Bolisil ni Shem ni Cagda ¡Vos! Necesito que renuncies al trabajo ¿Ah, sí? ¿Que tenés un puesto de mozo para ofrecerme? Están de vuelta El primer ministro de Rusia está en peligro y dependo de vos Están acompañados ¿Eso es serio? Selfie con la monkey Están en problemas ¿Qué es eso que tengo adentro? Una bomba No quiero morir, no No sé si lo pudo dar parado No, no Era otra opción No, no, no puedo Siempre me pasa lo mismo Si no hago en el baño de casa, no puedo hacer en ningún lado A medida que no te acerques a Corbin, no van a hacerte explotar Si tu nivel de adrenalina sube, la generación de endorfinas aumenta y... ¡Bum! ¡No puedo, no puedo, no puedo! Papá, ¿qué haces? No, no, no ¡Bum! En vacaciones de invierno Se llevaron a la nena Se llevaron a la nena La acción Tranquila, no, no, no va a pasar ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? No, que tenés una pestaña que ya... ¿Sacaba la pestaña? No me toques tanto tampoco La diversión Valen por dos Soy la única persona en este país capaz de hacer este trabajo ¿Qué te pasa? 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 Horrible Horrible Un desastre La S muy silbada Socios por accidente 2 Socios por accidente Qué loca está la gente Estreno 2 de Julio